La debilitada lucha contra el narcotráfico en el Perú empieza a agonizar con las primeras decisiones del cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite. Y es que según el diario Perú 21, el flamante ministro ordenó la suspensión de las operaciones de interdicción en el Braem y el resto de áreas donde opera el narcotráfico. Es decir, dispuso que se suspendan las labores de erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegal. Según las autoridades involucradas en el Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, Barranzuela Vite utilizó como argumento la convulsión social del Braem. Sin embargo, fue el propio ministro del Interior quien ha azuzado a los cocaleros ilegales, tal como ocurrió el fin de semana pasado, antes de ser designado como ministro. Mañana ustedes háganse sentir frente al presidente de la República, no erradicación, no suspensión, o sea, suspensión de la revolución. Y es que hasta antes de ser ministro del Interior, Barranzuela Vite fue asesor externo en temas cocaleros del congresista Guillermo Bermejo, procesado por presunto terrorismo y quien ha expresado públicamente su deseo de legalizar los cultivos de hoja de coca. El ministro anterior, Juan Carrasco, dejó firmado un documento donde se indica que las acciones de erradicación de hoja de coca ilegal se iniciarían el 15 de octubre. Sin embargo, esto ya quedó sin efecto por orden del nuevo ministro. En aquel viaje a Pichari, días antes de ser nombrado como ministro, Barranzuela Vite anunciaba a los cocaleros ilegales cambios en de vida, el organismo encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. A todas las bases, en los próximos días, nuestro presidente va a anunciar un cambio de la idea del director ejecutivo de vida. ¿Quién va a estar al frente de vida? ¿A qué renota? Pues se tendrá que renotar, si es que es necesario. Incluso aquella vez, Barranzuela le dijo a los cocaleros ilegales que de vida le ha mentido al Perú. Porque se tiene que hacer una auditoría, una auditoría externa, para ver cómo es que ya van a certificar esos huecos, esos dólares que han recibido y que han sido realizados para mentirle al Perú. Cabe recordar que el presidente Pedro Castillo expresó días atrás su deseo de industrializar la hoja de coca, lo que según expertos sería una manera de facilitar el trabajo a los narcotraficantes.